Mucho cariño, véanlo con atención, joven, me puede, venga un ratito, venga, venga, un aplauso, pero un aplauso, que los papás también van a participar. Buenas tardes, venga para acá, aquí, ¿y este qué se cree?, regala esa cadena para mi perro, ya, ya, su vacil es su hobby, chévere, ¿cómo se llama?, Vique, no, habla duro, ¿cómo te llama?, Vique, este casi me mucha ya, paradito ahí, vamos a ver, joven, buenas tardes, venga un ratito, venga, venga, eso, venga, venga usted también, venga, eso, ya, eso es, muy amable, parecen allá, saquen las manos, firmes, saque pecho, panza no, pecho, esto no, señor, usted va a ponerse así, nada más, de ahí no se mueve para nada, así haya temblor, terremoto, usted de ahí no se mueve, usted joven, así, ahí, no, 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 ahí, ahí, usted, arriba de las manos, una, yo le hago acá así y usted haga así, así no, como choro no, sino así, ahí, el agua, está de taparse hueco, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias.